Lucha, viva, viva, viva Muy bien, aquí estamos nuevamente luego de una ardua pelea Espero les haya gustado el pequeño sufrimiento con el jefe de esta área Inmediatamente luego de vencerlo decidí tomar un descanso, ni siquiera, ni siquiera encendí el bonfire Quise tomar un poco de aire fresco Pero es hora de continuar, empezamos con un ítem Small Envoy Banner Se parece a la banderita que nos dan casi al principio del juego ¿Dónde está esa? Por aquí Esta es la que dan al principio Y esta es la que me acaban de dar Hold before the ring cliff for delivery Ok Este lugar parece conocido Ya va Ya va Este lugar es idéntico a Farling Shrine Del primer Dark Souls Esto es Farling Shrine Este Este es el lugar en el que La serpiente primordial Te lleva al sótano Uh Aquí es donde estaba el agua Y allá en esa pared allá enfrente estaba la estatua Y aquí era donde uno iba para Para bajar a las catacumbas Pero el lugar ahora es pura tierra Si Este debe ser el antiguo Farling Shrine Aunque se ve un poco diferente Pero Parece Interesante Ok A ver que hay al final del túnel Me da curiosidad ¿Será algún lugar que ya conocemos? Ok Con cuidado ¿Dónde estoy? Display small envoy banner Ok Le vamos Va a mostrar la banderita A lo mejor serán las gárgolas Esas que me cargan Creo yo Uh Si Ahí vienen Hola amigos Si recuerdan de mí ¿Dónde carajo me van a llevar? ¿Me ves que me van a soltar desde ahí? ¿Quién액 das gavarias Though ¿Me ves que me van a soltar desde ahí? ¿Alguna vez o me van a lo que va a soltar desde ahí? ¿Meeta Mierda Wow Ok Adiós a mi decepción De si eso era todo el DLC Bueno no creo No creo que Permíteme No creo No creo que toda esa área sea Explorable, lo dudo O creo que si No The Ringed City Pero donde es esto geográficamente No se parece nada A lo que haya visto antes Creo que tiene un cierto Parecido con Ulasil Pero Realmente no lo creo Creo que ya es Ya es Extender la vara Expandir la liga Más allá de lo necesario Tenemos una Bonfire Estaba a punto De atacarla Te trajeron aquí ¿No? Sirves a los dioses Ok Tengo la opción De decirle Si soy sirviente De los dioses O si estoy pretendiendo Serlo Imagino que La primera opción Me dice que Dice que estoy mintiendo Dice que sabe lo que deseo Dice que no sea falso Busca la iglesia de Filanor Si buscas el arma oscura Ya osea que se supone que Se supone que aquí está El alma oscura Dice que soy un verdadero Dice que es un verdadero amigo Que en cuanto dura su diálogo Ahora Está hablando sobre una princesa dormida Que está en el fondo En el fondo Por ahí Al final de la ciudad Ya Ya Ese es el final De su diálogo Segundo Bonfire Ok Green City Dreck Heap Ok Son dos Este Dos Áreas Diferentes Ok Por lo que veo Está bastante extenso El DLC ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mierda! Eso fue Completamente inesperado Ni siquiera Ni siquiera vi Que carajo Me había atacado Hasta que ya había muerto Creo que voy a tener que correr Como un demente Si Ok Los llamo otra vez Ahora tengo que pararme aquí Para cubrirme Los delante Y los de atrás Uff Ok Corre 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 Oh Oh Uff Una cabeza De dragón Ok Como carajo Voy a llegar hasta él Por lo que veo Por lo que veo Es imposible Tapar todas las flechas Ok Ya va Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Analizando Espera Siento que hay algo aquí Ok No Hay que ir con cuidado Analizando el terreno Ah Ruin Helm Ruin 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 Ok Este es el set De los Ruin Sentinels De Dark Souls 2 Por lo que veo Vamos a ver Si hay alguna Descripción especial A ver Donde está el casco Oh Aquí está Yelmo De los Caballeros De la Compañía Un viejo rey Tendrá algo que ver Con el Old Demon King No So The Dark Souls But we're so Soundly crushed A little choice But to serve themselves To the Judicator Giant Judicator Giant Debe ser ese Que está allá Invocando A los bichos Eso Porque dice Que sucumbieron A Todo ese montón De caballeros Sucumbieron A él The Ill-Fated Company Was later Immortalized In the Dark Fable Inspirando The aspect Of certain columns In whom Their name Lived on Ok Vamos a ver A lo mejor Puede que haya Algún momento En el que pueda Lanzarme Hacia la derecha Ahí hay un item Ya lo vi Ok Creo que todavía No Me pregunto Zebra No No hay ningún Lugar por donde Me pueda lanzar Por allí Ok Voy A lo mejor Para este lado Si es que no Muero Ok Aquí es Ahí está Ok Ok Muy bien Excelente Tenemos un Crystal Lizard Ven acá No me vas a llevar A una trampa Se lanzó Ok No se lanzó Para abajo Bien Primera vez que veo Que usan estos Estos bichitos Para indicarte El camino Este desgraciado Se vino detrás mío Y vuélvete Loco Ramón Muere Todo bien Ok Ahora si no me equivoco Estas escaleras Deberían llevarme A Atrás O Por las espaldas De la basura Esa que está invocando El berenjenal De arqueros Voy a matar A este bicho Rápido Mierda 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 Rueda Por favor Mierda Ah Ahí está Ya lo vi Vamos para allá A ver si le llevo Ahí está Por favor Dime que hay algún lugar Donde me puedo ocultar No No lo hay No lo hay Mierda El bicho invoca Un Invocó un Black Knight De fuego Mierda Y por supuesto La vida que le quité Ya la va a tener Otra vez completa Oh bien Espero que no vuelva a llamar A los arqueros Ay Los llamó enfrente de él Ok gracias Mierda Mierda Carajo No se les No les puedo pegar A los bichos eso Por cierto Ok Creo que así es como Lo voy a tener que matar Como un pussy Huyendo de la flecha Huyendo de Los Valparios Estos Ok Voy a matar a estos Que me están ladillando Primero Au ¿Le vas a sacar Más arqueros? Por favor Dime que no Si Yo lo saco otra vez Mierda Peligrando yo aquí Ok Ven acá papá Ok Por si acaso Saca un grupito Más de arqueros ¿Dónde están? No hay Ahora si Muere Ah y los bichos estos Siguieron Después Divine blessing Gracias Titanite chunk Ok Un poco Decepcionante No jodas Ahora buscar el Verguero de ítems Que habían regado Por aquí Aquí había uno Me dejó Una Bajada hacia allá Un alma Ok Por aquí Hidden blessing No es muy útil Ok No hay muro ilusorio El parecer No Ok Por acá había otro ítem Tengo otro ítem En la derecha Ya lo vi Dos chunks Y Un ember Ok Para las 20 veces Que me mataran Los bichos esos Ok Creo que ya no hay más Nada Me parece que Me parece que había visto Uno de más Pero no estoy muy Aquí está Este era Ok Se ve Excelente Esta área Miércoles Ese muro es inmenso No había percatado No lo había visto Desde abajo Muy probablemente Sí Muy probablemente El DLC sea Hasta allá Hasta Esa torre No sé Creo No creo que nos dejen Ir mucho más allá Vamos a ver Ah, sí Parico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una mosca ¿Me vas a atacar? No Merga Mueve la boca Casi Ningún personaje Mueve la boca Cuando habla En este juego Creo que Los únicos Dos que he visto Que mueven la boca Son André de Astora El blacksmith Y este bicho Esos dos Nada más Ok Eso ya me lo dijo Ah Má Má Hue Me ibas a lanzar Huevón Muere Por puto No Ay En serio Me quitó Toda esa cantidad De vida No vale Qué sucio Por favor Dime que el gigante Ese de los Bichos de fuego No volvió a salir Por favor Por favor Dime Cúmpleme Ese deseo De pan Que heladilla Por razones obvias Que ya todos deben conocer Ni siquiera me voy a detener A pelear con él Voy a exigir Derecho Me jodas Ok Tener cuidado Con este bicho Ok Ya me ibas a empujar Para abajo Otra vez Muere Ok Terminé matando Primero Al que no estoy apuntando Bien Miércoles Que eso ya Que eso ya adelante Parece como una corrupción Purging stone Me viene uno Por la espalda Ok Creo que no Si Me viene uno Por la espalda Son tres Sabes qué Yeah Uy Me tumbó la guardia Muere Mueran perros Ok Para allá adentro Next Bonfire Excelente Perfecto Ok Esto tiene pinta De ser un shortcut Ajá Y además Voy a ir a un elevador Del otro lado Obviamente Es un shortcut Basura Muérete Perfecto ¿NPC? Sí No lo puedo hacer lock Así que tiene que ser un NPC Ah Ese es el que nos ayuda Uno de los que ayuda En la pelea de arriba Contra los dos demonios Es Se me olvidó el nombre Sí Me dieron otra cervecita Cervecita Y a la gloria Que está Que está Contra nosotros Bien Entonces Puntos 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 Jajajajajaja Feliz de beber Ahora Estoy en busca del monumento Una vez que lo encontré Todo Vendrá a mí Todo Lo que era Lo que viví Ah Dice que Él cree que Una vez que consiga Ese Porgin Monument Toda Su memoria Volverá Tengo esta sensación De que Ese es el tipo De hombre Que yo era Oh No Haga Me Yo solo Creo que yo era Jajajajajaja Ok Risa macabra Listo Será todo Su diálogo Seguramente La próxima vez Que descanso En el bonfire Él va a desaparecer No, no Sigue ahí Ok Vamos a seguir Bajando No se Es mágico Pai de pupú Gracias What Y hacía yo Porque me empezó A subir El Muere Me empezó A subir La maldición Tú te vas A levantar Porque no puedo Subir Ok Cómo Trabajo Muy bien Ok Me está subiendo La maldición No Perdí el lock Y el bicho Miró Miró Fue para atrás A ver Prefiero no acercarme A ese bicho Si me va a maldecir Así Solo con Mirarme Ok Hollow Jam Este lugar Se ve bonito Y a la vez Macabro Había un bicho Pegado a la pared Justo enfrente Mía Mierda Parece como Un dark Está hecho Un dark night Un dark Wraith Es la vaina Pero No sé Por qué Tiene Ese anillo En el centro Tiene un escudo Además Nunca había visto Ese escudo Creo Muere Te quedas muerto ¿Verdad? Ok Lástima que no me dio nada A ver Revisamos Revisamos Las esquinas Mientras que no me Acorrale Mágicamente Muérete Por favor Mientras que me Maldigas Ok Seas Marico Perfect A ver Otros hollow gems Ajá Como que se pueden formar De allí Los hollow gems No son ítems Muy comunes En el juego Mierda Un pilgrim Eso definitivamente Es un Un peregrino Aunque la espalda Es diferente Ok Tenemos Ok Aquí hay otro Y este es mago Creo Bueno Todos son magos Mejor dicho Lo lance Coño Pero no lo mate Muéranse Se cura Cumple Basura Miércoles Perdió toda la vida De golpe Se quedó como Trabado ahí Ok ¿Dónde está el que Lancé Por abajo Vamos a seguir Bajando Será Tuve una sensación Una idea Loca No Pero si salto Para allá Igualito No Podría Caminar No Podría Darle la vuelta Al pilar Este Aquí está El que dejé Vivo Prefiero Matarlo Marico Que alcance Tan bestial Tiene ese Bicho Verga No debí Haberlo Lanzado Desde arriba Vamos a ver Y bajando Miren Lo que acabo De conseguir F**k Yes Que Sádico Está Creo que he encontrado Un nuevo casco Muere Muere Ahora si Eso es lo que Tenía que hacer Saltar La lámpara Y Saltar A esta Plataforma Muy bien Creo que ahora si puedo Bajar tranquilo Al Dark Wraith Que está Abajo Ya va Hay otro Ay papayito Mira si tiene un escudo más grande todavía Au Ok Bien Ven acá Y agarré Muere Eso fue suerte Lo confieso Driving stone Y ahora vamos a matar al que vi que subió Porque lo vi que subió Ahí está No vas para ningún lado pajarito Que coño es su madre Se voltea como tortuga Eso fue lo que le pasó No había caído en cuenta No había entendido la animación Ok Vamos a seguir bajando a ver a donde llego Ok Escaleras inmensas Siento como que Ok Corre Y esto debe estar bloqueado Ok Bueno No se me ha olvidado ¿Me vas a abrir la puerta? De hecho me están atrapando Debo correr Señor Ok ¿Para dónde demonios voy? Con tres bichos esos persiguiéndome Muerte Muerte Ni siquiera puedo terminar De hablar con la vaina aquella Con la tipa De la puerta Verga Pero que ladilla Vienen los otros dos Notará este que Tiene el curse La maldición Este como que se metió para acá No sé por qué Pero lo vamos a matar Ah se murió Excelente Pensé que le quedaría un poquitico de vida El segundo ¿Será que ese también le puedo caer? Yes Mátalo 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 Debo tener como Sin paja Como 30 chunks ya Ok Ahora si puedo hablar con ella en paz Ya lo dije No se me ha olvidado Ella es Shira Sirviente de la princesa Filanol Matriarca de la iglesia Me está pidiendo que por favor No le quite la paja a la princesa Que no la despierte Ok Está captiva Dragón Me va a pedir que mate el dragón Que hay por allí Si Me está pidiendo que mate un dragón Que hay por allí Antes de que la oscuridad lo consuma Y sus 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 Vows Se me olvidó la traducción Sus Votos Antes de que Antes de que olvide sus votos Sacred Kaimo Filanore Ok Me dio un Una de esas campanitas Para hacer milagros Pero yo no soy usuario De milagros Por favor mata al dragón Antes de que lo consuma La oscuridad Ok Eso fue todo ¿Será que puedo matar A este El tercero Ok Con idea Por favor continúa Eso es Oh Gracias Gracias papá El se es por matar A tu amiguito Ok Vente Cae aquí Ahora distraete Ataca para acá Eso es Muy bien Caja Agarre mal Creo que Tengo que estar Más centrado Ok No No Joda Muerte También Excelente Dos Chunks Creo que en el próximo episodio Voy a tener que Ver Que arma Creo Que arma Sube Nivel Con esa cantidad Tan bestial De chunks Que me están dando ¿Cuántos tengo ya? 34 chunks Definitivamente Debo poder crear Alguna arma Medianamente buena Y así salgo Un poco De Esta Oz Vamos a ver Música Música ¡Gracias!